¡Botón Matchers! Ahora sí, ya vamos a empezar a ver historia, así que cualquier persona que nomás estaba viendo las payasadas que hacíamos en la primera parte del juego, ahora es cuando les avisamos que, pues, ahí viene historia. Así que vamos a subir y vamos a hablar. Mi nombre es Rohan Bosforamus Hyrule. Yo fui el último monarca de Hyrule, un reino que ya no existe. Fue hace cien años que el cataclismo devastó mi reino. Todo quedó en ruinas. Y yo también caí ante su ira. Sin embargo, conseguí que mi espíritu lograra perdurar. No quise abrumarte con todo esto justo cuando despertaste. Fue por eso que asumí otra identidad para poder guiarte. Discúlpame. Ahora, ya estás preparado para saber qué ocurrió hace cien años. La verdadera naturaleza de Ganon se pierde en la noche de los tiempos. El rey demonio nació en este reino, mas la malicia lo devoró y lo convirtió en lo que ves ahora. Las historias de Ganon se transmitieron durante generaciones en forma de leyendas y cuentos. Sin embargo, en algún momento del pasado, llegó a nuestros oídos una ominosa profecía. Decía así, numerosas señales indican el retorno de Ganon, aunque el poder para enfrentarlo yace enterrado en el reino. Decidimos hacer caso a la profecía y comenzamos a excavar por todo el reino. Así fue como descubrimos múltiples reliquias que nuestros antepasados habían diseñado. Por un lado, las bestias divinas. Cuatro gigantescas reliquias que aprenderíamos a controlar. Y por otro, los guardianes. Unos mecanismos que luchaban con voluntad propia. Estos hallazgos se ajustaban a las leyendas que durante años habían circulado por el reino. Y hablaban de un pasado remoto. Decían que la princesa de la familia real, con un poder sagrado, y un caballero elegido por la espada de la leyenda, confinaron a Ganon con la ayuda de las reliquias. Hace cien años, también existía una princesa con el mismo poder y un caballero excepcional. Así que decidimos replicar el plan que habían diseñado nuestros antepasados. Elegimos a cuatro valientes que poseían un gran talento, y les encomendamos la difícil tarea de controlar a las bestias divinas. La princesa asumió el papel de líder, y los nombró campeones, un título digno de su encomienda. Ahora que contábamos con la princesa y los campeones, estábamos seguros de la victoria. Sin embargo, la malicia de Ganon no conocía límites y nos atacó de una manera totalmente inesperada. Fugió de los cimientos del castillo de Ithure, y se apoderó de las bestias divinas y de los guardianes, volviéndolos en nuestra contra. Tanto los habitantes del castillo como los cuatro campeones perdieron la vida. El caballero sufrió graves heridas y cayó inconsciente mientras defendía a la princesa. Y fue así como el cataclismo, Ganon, acabó destruyendo el antiguo reino de Hyrule. No obstante, la princesa logró sobrevivir, y sola se enfrentó a Ganon. Link, eres nuestra única esperanza. El destino de Hyrule depende de ti. Esa princesa es mi hija, mi querida Zelda. Y el caballero que la protegió hasta su último aliento. Ese eres tú, Link. Luchaste con todas tus fuerzas hasta casi morir. Casi. Te llevaron al santuario de la vida, donde estuviste dormido durante cien años. La voz que oíste al despertar y que ha estado guiándote pertenece a Zelda. Ahora, ella sigue luchando sin descanso en el castillo de Hyrule para contener a Ganon. Pero, el poder de mi hija pronto se agotará. Cuando eso ocurra, nuestro enemigo quedará libre y destruirá esta tierra en su totalidad. Link, lamento mucho tener que poner esta carga sobre tus hombros. Pero aún así debo pedírtelo. Derrota a Ganon. Por favor, salva a nuestra gente y a mi hija. Lo que te pido no será fácil. Ganon aún controla a las cuatro bestias divinas y a los guardianes que vigilan el castillo de Hyrule. En tu condición actual, ir al castillo sería una temeridad. Te sugiero que primero visites una aldea que se encuentra hacia el este. Su nombre es Kakariko. Ve hasta allá y busca una mujer llamada Impa. Ella sabrá guiarte. Si te pierdes, usa el mapa de tu tableta Sheikah para encontrar la aldea. Parabela, debes seguir la senda que atraviesa los picos gemelos y tomar la ruta del norte. Toma, aquí tienes mi parabela, tal y como había prometido. ¡Finalmente tenemos la parabela, muchachos! Parabela, utensilio que te entregó el rey de Hyrule. Te permite aprovechar las corrientes de aire para planear. Oprime X cuando estés en el aire para usarla. Pues bien, tenemos una parabela. Y completamos nuestra primera misión principal. Ahora ya podrás descender de la meseta con total seguridad. Y con eso, te he confiado todo cuanto estaba en mi mano. Cuento contigo, Link. ¡Desapareció! Y ahora tenemos la pequeña misión de derrotar a Ganon. Y la misión de hablar con Impa. Pero antes... Muchos de ustedes ya saben a lo que voy a ir. ¡Ay, parabela! Hay una cosa por revisar en casa del viejito. Que ahora sabemos que era el rey de Hyrule. ¿Cómo les quedó el ojo? No se lo esperaba. Bueno, yo creo que sí se lo esperaban. Pero bueno. Vamos consiguiendo... Creo que ya no va a usar la manzana asada ni el hongo con pene. Perdón, el hongo perene. Túnica forrada. Da resistencia al frío, pero no nos la vamos a poner porque... ¡Justicia! Nos conviene ir relativamente pronto a Kakariko. Para conseguir todas las cosillas que necesitaríamos. Para entonces sí tener toda la libertad del mundo. Ir a donde querramos. Hacer la historia en el orden que queramos y todo. Sí conviene primero ir a Kakariko. Entonces... Cualquier lugar es bueno para aventarse en parabela. No te mueres. No, no te vienes. Bienvenidos al reino de Hyrule. Y aquí están sus chuchus de bienvenida. ¡Au! Es un poquito degradante que sí te meta daño. Chuchu. Vamos a un excelente comienzo. Ahora es cuando sí nos vendría bien utilizar este escudo. ¡Uh! ¡Bienvenidos a Hyrule! Vamos a ir avanzando. Ok. Entonces, en nuestro mapa nos dice que Kakariko está... Hasta acá. Así que nos falta un buen trecho. Y si encontramos una buena torrecita para desbloquear el mapa... Eso sería perfecto. ¡Ay, ay, ay! Creo que se nos fueron todos los fotogramas. Se escaparon al monte nuestros cuadros por segundo. Creo que la torre está por acá. Oh, ahora siempre hay que tener cuidado con las... Lo que queda de los guardianes. Voy a hacer que no se despierta. Voy a hacer que no se despierta. Ok. Este parece que está muerto. Vamos a sacarle su tornillo ancestral. Y escudo oxidado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mira todos esos hongos. ¡Hongo! Ya se nos acabó la resistencia, pero... Estuvo bien. Conseguimos unos hongos. ¡Ay, güey! Eso pudo haber terminado muy mal. ¡Oh, por Dios! ¡Es un moblin! Ok. ¡No! ¡Acá! ¡Ande! Correr, 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 correr. ¡No! ¡Arres, guarda! ¡Garrote, boco! Colmillo de moblin. ¡Cuerno de moblin! Nos los despedazamos así y no dejamos nada de ellos. ¡Tallo, bizna! ¡Ay, güey! Pelazón es el peligroso. No me fijé. No me fijé en el que estaba atacando con... La... O... O la cosa esa. ¡Ah! Ok. Tenemos un filo casado y una manzana. ¡Ah! Salte para el lado equivocado. ¡Oh! Ok. ¡Ah! Eso se puso intenso. ¡Toma! Listo. Ahora sí. ¡El trapeador! Tiene más que la lanza. Eso solo puede significar una cosa. ¡Adiós, lanza! Y hola, trapeador. Y esto es... ¡Oh, por Dios! Tiene un buen de daño. ¿Hacemos de la otra lanza? ¡Adiós, lanza! ¡Woo! Ok. Ok. Sacamos unas buenas armas. Y aquí hay un santuario. Los metemos al santuario. Santuario de Bashik. ¿Quién va, Bashik? El viento marca el camino. Santuario de Bashik. Ok. Vamos a que nos marque el camino al viento. ¡Ploto! ¿Qué sacamos de aquí? ¡Un amba! ¡Bien! Continuamos. Más lento. Ok. ¡Uy! ¡Ploto! Y ahora por el cofre de la derecha. ¡Uy! ¡Ploto! ¡Ay, no! No voy a alcanzar. No alcancé. Me voy a morir. No, 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 no. ¡Ah, ya! ¡Rápido! Ok. Aún así. Tiene que ser por aquí. Para conseguir. El cofre. ¡Eso! ¡Cofre! Mandoble de soldado. ¡20! Ok. Creo que nos podemos deshacer de porras. Esa es la manita. Esa sí la queremos. ¡Corra, Bokoblin! Y. Conseguimos. El mandoble de soldado. ¡Oh, yeah! Está bien. Pero mientras usamos este para no desgastarnos. La arma chida. La guardamos. La guardamos para un enemigo más fregón. Y terminar el santuario. ¡Oh! Nuestra quinta albóndiga de la falta de miedo. ¡Perfecto, perfecto! ¡Qué hermoso atardecer en Hyrule! Con nuestra parabela. Un santuario. Vimos algo de historia. Pero como ya sabrán. Se nos acabó el tiempo, muchachos. Nos vemos a la próxima. Pónganle le gusta que le gusta. Si les gustó. Y suscríbanse para ver lo que sigue. Que aún queda mucha historia y mucho mundo por ver. Goodbye. Bye. ¡Gracias!